El operador bursátil español BME ha cumplido una década ya cotizando en el mercado español y para hacer balance de estos 10 años hoy contamos en nuestro plató con su presidente, don Antonio Azoido. Bienvenido Antonio, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Encantado de tenerle y también de que nos haga el balance de esta década en la que usted también ha dirigido a la presidencia de BME estos 10 años en Bolsa de la BME. ¿Qué es la compañía? ¿Qué balance hace esta década? Bueno, 10 años es mucho tiempo, aunque parece que corre todo el tiempo muy deprisa. Algunas de las cosas que me gustaría destacar son en primer lugar que han coincidido esta década con todo el problema de la crisis financiera y con todas las repercusiones económicas que eso ha tenido. O sea, que hemos vivido una década dominada por eso. Lo más relevante en ese territorio creo que es, en mi opinión, que se ha percibido claramente, creo que ya es muy reconocido, que el modelo de financiación imperante en el mundo tenía un componente de deuda excesivo, diríamos que debería decir que no sostenible y que eso ha introducido factores de enseñanza que van empujando en la dirección, en distintos ámbitos y en todo el mundo, vuelvo a decir también, van empujando en la dirección de corregir ese exceso de deuda y de... Financiación bancaria, sí como también. Bueno, la financiación bancaria, sobre todo en algunos países como Europa y en particular también el nuestro, pues tiene un componente excesivo, esto es un tema reconocido por los propios mecanismos bancarios. Entonces, ese tema yo creo que se está iniciando una corrección de ese exceso, tanto a niveles culturales como prácticos. En el orden práctico lo que hemos visto es que ha dado lugar también al nacimiento de mecanismos alternativos, en el caso de los mercados más cercanos, pues tenemos los casos de los mercados alternativos para renta fija, para renta variable, no solamente en nuestro país, también en otros sitios, pero la parte verdaderamente interesante y muy potente es que las empresas españolas yo creo que han sido muy conscientes, se han dado cuenta de la situación en la que estaban, que el mercado les ofrecía oportunidades muy sustanciosas para poder financiarse adecuadamente, corregir un poco el exceso de deuda en sus balances y el resultado ha sido que la financiación que se ha canalizado, que se ha facilitado a través de la bolsa española a las empresas cotizadas en bolsa ha sido la más importante en esta década, la más importante en el mundo. Estamos hablando de una cifra que entre ampliaciones de capital, salidas a bolsa, etc., han sido 460.000 millones de dólares. Es una cifra espectacular para un país medio como nosotros. Yo creo que eso nos debe llevar a pensar en las capacidades que tenemos, en la inteligencia con la que las compañías se han acercado al mercado y nosotros tenemos la satisfacción de que hemos sabido poner a disposición de las empresas lo que el mercado podía ofrecer. Claro, sin duda se abre una puerta también al futuro por esta diversificación como viene usted hacia referencia en su discurso para equilibrar la financiación de las compañías. En este sentido, BME a lo largo de estos 10 años ha abierto plataformas de renta variable, de renta fija, el primer mercado, el mercado alternativo y ahora, en próximos meses, se comentaba que a lo mejor una plataforma de fondos de inversión también sería lo mejor ese. Es un tema, esos son formas que también son parte del sistema financiero, de alguna manera coadyuvan a la financiación primaria, etc., pero que creemos que son muy importantes, creemos que hay una oportunidad de conseguir mejorar, optimizar lo que ya existe en nuestro país, que es bastante positivo, y ser competitivos haciendo las cosas que sabemos hacer. Espero que tanto los temas tecnológicos que ya están resueltos, como los temas normativos, regulatorios, que entiendo que no deben de ser una dificultad, se resuelvan pronto y dentro del año estemos trabajando. Creo que va a ser una experiencia muy interesante. Precisamente, a pesar de la implementación técnica, de recursos que hayan tenido que destinar, BME sigue manteniendo ese enorme payout, uno de los más elevados de nuestro mercado, un 97% de los beneficios que ustedes destinan a reparto para premiar a los inversores, y seguirá siendo su filosofía. Van a seguir repartiendo tanto dividiendo. Bueno, nosotros, en la medida que podamos, ha sido una de nuestras políticas, es el que el payout fuese elevado, puesto que el tipo de estrategia que hemos seguido para las inversiones, sobre todo las inversiones en tecnología necesarias, o algunas otras en tecnología, hemos tomado participaciones en algunas compañías, como Open Finance, o hemos acudido a la constitución del Trade Repository que tenemos en Luxemburgo. Bueno, son temas que no han requerido unos esfuerzos financieros que nos debilitasen nuestra posición de liquidez, y al mismo tiempo nos permitían todavía seguir atendiendo a los accionistas con un payout muy alto. El resultado es satisfactorio para ellos, porque como hemos tenido ocasión de explicar, pues en estos, los que invirtieron en la salida a bolsa, teniendo en cuenta todos los dividendos, naturalmente las cotizaciones suben y bajan, a veces han estado por encima, otras por debajo, etc., del precio inicial, pero la sustancia de lo que produce la compañía para ellos, que son los beneficios y que además se les ha trasladado en gran medida, hemos podido repartir más de 1.500 millones de euros para los accionistas en esta época, y el rendimiento total para ellos, teniendo en cuenta toda la, lo que se llama, el rendimiento total, pues ha sido superior al 115%, yo creo que es un, ha sido una inversión satisfactoria, y nuestra idea es seguir en esa pauta. BME sigue creciendo, sigue invirtiendo en nuevos negocios, y la pregunta que siempre está sobrevolando a la operadora, a unos años vista, próximamente, a lo mejor se ven dentro de otro grupo de grandes operadores, esa novia que acaba de llegar al altar, pero tenemos, por ejemplo, la fusión de la London Exchange y la bolsa de Frankfurt, que probablemente se materializa a finales de este mes, y BME, ¿dónde se ven? Bueno, nosotros, como hemos dicho siempre, seguimos desde hace ya mucho tiempo, desde que existimos, tenemos amplísimas relaciones con todos los mercados del mundo, en fin, como es lógico, y siempre estamos atentos a cualquier alternativa que pudiese ser consistente con nuestra filosofía, con lo que representa nuestro mercado, o para nuestra compañía, para el mercado financiero español, lo que puede interesar, entendemos nosotros, lo que puede interesar a nuestros accionistas, bueno, y hasta ahora nos hemos mantenido independientes, porque no hemos visto esa situación donde clarísimamente era positivo para nosotros, al contrario, hemos visto que tenían sus dificultades. Hasta ahora el tiempo, yo diría que, puede entenderse que nos ha dado la razón, puesto que seguimos siendo el referente en términos de retorno del capital, de retorno en eficiencia, tenemos una cobertura, lo que venimos llamando apalancamiento operativo, cobertura de los costes, con ingresos no derivados, no relacionados con la contratación, que nos cubren más de un 117% los costes, un tema único, nadie lo tiene en el mundo, bueno, o sea, que en ese sentido va muy bien, pero siempre estamos atentos a lo que sí sabemos, lo sabe cualquiera, pero nosotros, digamos, con alguna información un poquito más profesional, es que las fusiones, pues unas veces salen bien, y otras, pues se han roto, y otras son muy difíciles, suponen, hay que ser muy conscientes de que en todo caso suponen serios desgastes en los equipos, problemas regulatorios complejos, autorizaciones y tal, o sea, que son pasos que hay que medirlos muy bien, nosotros hasta ahora no hemos encontrado el azicate suficiente para ello, pensando en nuestros accionistas y en nuestro papel en el sistema financiero español, pero en fin, siempre estamos, siempre miramos todo. Ojo a Vizor, ¿no?, por si acaso. Sería un buen regalo de décimo aniversario volver al IBEX 35, ya que a finales de mes volvemos a tener reunión del CAD. Eso no depende de nosotros, hay unas normas públicas, después hay ciertos temas de análisis de los datos, que corresponden al comité del IBEX, que yo creo que ha demostrado siempre su independencia, a nosotros nos sacaron de cuando nos tenían que sacar, y de momento nos mantienen ahí fuera. Bueno, ellos verán, ¿no? Lo que sí es muy agradable para nosotros, en todo caso, es que vengan más y más compañías y que sean compañías importantes, y, oye, y si teniendo en cuenta que es un índice basado en los volúmenes de liquidez, de purada, de fin, todas sus cosas, ¿no? Si hay que estar fuera, porque hay empresas mejores, pues no pasa nada. Para nosotros lo que nos interesa es el mercado, ¿no? Pero también nos gustaría estar, en la medida que se pueda, naturalmente. Entonces, de cara a los próximos, no sé si 10 años o más, ojalá, ¿cuáles son sus previsiones y sus deseos? Nosotros, yo creo que todos sabemos que, yo diría que, bueno, por parte nuestra, seguir trabajando, y creemos que tenemos buenas líneas de acción, estratégicas, etc. Y lo que sí creo que precisamente nos apoyamos en una de esas líneas estratégicas es la convicción de que los esquemas de financiación, sobre todo en los países de gran dependencia de la financiación bancaria, que lo ha hecho estupendamente, que además se ha ajustado muy bien al territorio, que tiene una permeabilidad grandísima y que ha facilitado indudablemente el desarrollo de los países, España incluido, por supuesto, pero hay circunstancias que van haciendo que otros mecanismos alternativos se consideren más o tengan otras bondades que no van a excluir a la financiación tradicional, van a ser complementarios, pero que van a crecer. Y yo creo que ahí el más significado, el más evidente, y nosotros somos un ejemplo claro con estos volúmenes de financiación que he señalado antes, que son espectaculares para un país como nuestro, pues eso va a ser una línea estratégica indudable. Eso va a pasar. Eso va a ser una transformación necesaria, porque es una enseñanza además de la crisis, que tiene que haber unos mecanismos más equilibrados que requieren, de modo muy sintético, más capital y menos deuda. Eso no quiere decir que no exista deuda, etc. No, pero reequilibrar la situación. Pero naturalmente. Y yo creo que eso es una línea, un vector de fuerza, de empuje, en el que se van a apoyar muchas cosas y los mercados como el nuestro, pues evidentemente creo que van a disfrutar de eso. Pues nuestros mejores deseos y felicidades por esta década en la bolsa. Estupendo. Señor Antonio Ozoido, presidente de BME, muchas gracias a usted y hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web,